Mi amor es grande y duro, como el amor de nuestro creador Este año ha sido duro, porque con él se perdió una ilusión Esa misma que construí contigo, y sin pensar me dijiste adiós Dejando solo mi corazón dolido, y lo más triste sin una explicación He preguntado a muchos por tu vida, y donde llego nadie me da razón Primer diciembre que no paso en familia, por andar vagando detrás de tu amor Cuanto quisiera devolver el tiempo, porque conmigo te quiero creer Deseo contigo llegar a estar viejo, y que no te canses de ser mi mujer Deseo contigo llegar a estar viejo, y que no te canses de ser mi mujer Donde quiera que te encuentres, regresa pronto mi amor Que te quiero siempre, siempre, no se la doy ya de mi inspiración Ya viene la navidad, bonita fecha inspirada por Dios Me dan ganas de llorar, por las heridas que hay en mi corazón Me dan ganas de llorar, por las heridas que hay en mi corazón Ismael Linas y Manuel Rangel, ya viene la navidad Anes Maldonado, bonita canción En mi querida Guayira, Blasquimpero Mendoza, el amigo que quiere a su rey Eduardo Fonegra, Guillermo Fonegra, el dúo de alma Amarte es mi pecado, como entregarme de todo corazón Si sabes que te amo, porque me niegas un poco de tu amor No comprendo cual es el motivo, pero te pido una explicación Tan caballero, tan caballero que me porte contigo Y tu actitud lastimó mi corazón Otro diciembre, ya viene un camino Y entre mis brazos te quiero tener Así desea el juguete un niño Como también te deseo mujer Y la esperanza de muchos bendigos Es que le brinden algo de comer Y yo te ruego un poco de cariño Porque te quiero, me vuelvo con ustedes Donde quiera que te encuentres Regresa pronto mi amor Que te quiero siempre, siempre Ser la dueña de mi inspiración Ya viene la navidad Bonita fecha inspirada por Dios Me dan ganas de llorar Con las heridas que hay en mi corazón Me dan ganas de llorar Con las heridas que hay en mi corazón Ya viene la navidad Y otra vez estaré sin tu amor ¡Oh!